El miedo no es el mismo, no, ha cambiado, ya no es como antes, ahora ya no mola, o si... Eso vamos a aniversarlo hoy, tanto como películas, como libros, como videojuegos, ya que tanto en películas, como por ejemplo Alien el octavo pasajero, la primera hora de la película sinceramente creo que habría que ahorrársela, porque es un coñazo. Y esto va a sonar muy back the fuck, pero es que el miedo ha cambiado, ya no va a ser el mismo, ya que se basa en efectos especiales, hay más efectos especiales porque hay más dinero, hay más cosas, y bueno, no hay tanto respeto por el terror, lo cósmico, el miedo desconocido, lo psicológico, ahora, pues bueno, ha cambiado, es más, el asustarnos con soniditos, como en Jump Scare, como en Fire and Freddy's, o algunos buenos, en los que se basan en psicológicos, en lo desconocido, en el cósmico, en el miedo, y eso ha cambiado, tanto para bien, como para mal. Y sé que el miedo es un concepto muy grande, porque hay muchos libros, hay muchas películas, y hay muchos juegos, pero vamos a analizarlo poco a poco, y no me digáis que es el mismo terror como con Frankenstein. Por ejemplo, en Frankenstein, solamente ahora se denominaría fantasía oscura, o con las novelas de Lovecraft sobre el mito de Zulu, o con las leyendas ahora del Wendigo, o Slenderman, o Jeff the Killer, y esas chorradas de creepypastas, no es el mismo miedo que transmiten cada historia, no, 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 porque van a hacerse algunas muy ridículas, y algunas son muy ridículas, la verdad, y os preguntaréis si alguien dirá, Pero Manuel, Halloween ya ha pasado, ya no hay miedo, ya nadie habla de miedo, ahora pues han puesto las luces de Navidad en mi ciudad, por cierto, también es la mía, han puesto las luces de Navidad, retweet, sí, también es la tuya. Y es que a mí me da igual lo que opináis, quiero hacer este vídeo, porque se me ocurrió y creo que esto puede sugerir algo, algo de mierda, pero algo, y lo haré, sea Halloween, Semana Santa, con nuestro Jesucristo, y nuestro señor Salvador nacido de una marmota, o eso he oído, ¿vale? Pero bueno, vamos a dar un ejemplo en libros, y vamos a empezar con los libros, y os voy a recitar verbalmente, y citar, una historia de miedo, así que, preparados amigos, porque ya. No existe en el mundo a mayor fortuna, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todos sus contenidos. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de la infinitud, y no es nuestro destino abordar largos viajes, y las ciencias que siguen sus propios caminos apenas han causado considerable daño hasta el presente. Pero uno de estos días, la unión de esos disociados conocimientos nos enseñará la realidad y la débil posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante tal revelación, o huiremos de esta funesta luz, resguardándonos en la seguridad y la paz de una edad nueva de las tinieblas. Howard Phillips Lovecraft, la llamada de Zotulu. Mi problema con el terror va más allá del multiverso, va más allá de este universo, va más allá de estas galaxias. De por sí, es incluso difícil de transmitir. Incluso de asustar a la gente, y diréis, es que es complicado, y no puedes criticar algo que ni siquiera tú podrías a lo mejor hacer. A ver, quizá, quizás no, quizás sí, pero de por sí, mucha gente critica otras cosas que no saben hacer. ¿Acaso tú sois hacer películas? No, pero seguramente has criticado alguna. ¿Acaso tú has escrito un libro? Quizá no, a lo mejor sí, no lo sé, pero la mayoría de vosotros no habréis escrito ningún libro. Ni siquiera yo que he terminado algún libro. Estoy escribiendo un libro, otra cosa es que lo haya terminado. Pero, yendo al tema, el caso es que no he hecho un libro y que esté publicado de forma realmente, no autopublicado, sino publicado. Y la diferencia entre criticar y a, de por sí, en plan, transmitir y, sobre todo, a decir cosas porque no he hecho tal, no significa, en plan, que tengo derecho a criticar, por lo tanto, no puedo criticar algo que no he hecho porque es imposible. No sé, no sé, no sé, de por sí, las leyendas de terror son muchas y esta es una leyenda de terror. Véase que muchas veces la estropean, como Until Dawn, Dawn, Until Dawn, tendrá muy buenos gráficos. Y tienen minutos de terror muy buenos y empieza muy bien, muy bien, pero la cagada. Y Deus Ex Machina es el huendigo. Todo estaba perfecto hasta que apareció él. Todo estaba en desesperación, un tipo de máscara, un tipo con máscara, mejor dicho, persiguiéndoles sin saber qué es lo desconocido. Alguien humano que se puede matar, no es algo en plan, que va entre lo, yo que sé, alguien del bosque, monstruo, yo que no sé. Me parecía un poco Deus Ex Machina de, no sabemos qué hacer, y esos son spoilers. Pero, obviamente no mata a nadie, el psicópata, eso es cierto. Pero el caso es hacerles pasar un terror horrible. Y un verdadero psicópata, que aunque no les matara, les hizo pasar penurias. Y una broma que podía acabar incluso muy mal, y que podría no haberlo hecho que acabara mal realmente. Como que quisiera hacer una broma, pero que todo saliera mal. Y se volviera a lo mejor más psicópata, o que empezara a gustarle tales cosas. No sé, cualquier cosa hubiera estado bien. Hubiera estado perfecto, cualquier cosa. Menos el buen tío. O sea, los guionistas no sabían qué hacer. Acababa así la broma, o todo gracioso, entre días de tantos vivos. Y luego viene el cuentico y dices, ¿pero qué? O sea, a veces no hace falta monstruos. A veces no hace falta monstruos, porque los seres humanos ya lo somos. Y lo peor es que esos monstruos, que existen en las leyendas, en los mitos, y todas esas chorradas, nos hemos creado nosotros, con nuestra mente e imaginación. Aquí, ¿quién realmente es el monstruo? Mi problema con el terror va más allá de la luz. Y cuando se cagan con el terror, sí, está bien. Pero el miedo ya no mola, a veces. Y acaba siendo algo absurdo, donde podría ser cualquier cosa mejor. Imagínense que en mi relato de la última pesadilla, que por cierto lo dejo en la descripción, de lo que leí, por cierto es para mayores de 18 años, pero también lo obtengo en grixi.com, que eso no está para mayores de 18 años, lo recomiendo leer. Imaginaros, spoiler alert, que acabara en realidad una pesadilla. O sea, no tendría sentido. No tendría fuerza, no tendría fuelle. El miedo se perdería cuando una vez desperdada la de esa pesadilla. Y no es que sea una última pesadilla, no es que sea una pesadilla. O sea, esa es la gracia de todo eso. Porque yo pensaría, pues, tampoco da tanto miedo. Dado que el miedo es muy diverso. Es incluso cósmico. Ha cambiado de lo cósmico a de por sí que solo son sustitos y chorraditas. Pero hay buenos miedos. Es verdad que dices, oye, pues hay terrores que son buenos. Por ejemplo, Resident Evil, los tres primeros. Por ejemplo, también Silent Hill, con otras cosas. O por ejemplo, con libros King, ¿vale? Para dar un ejemplo de libros. Y de películas de miedo que, básicamente, de miedo... No sabría deciros algunas. Bueno, sí, bueno, las que están basadas en los libros. Algunas como It, de por sí, está mejor la de 2017 y la de 2019 que la de 1900 para venta. También es que se nota más el esfuerzo. Se nota más el esfuerzo. Es que hay terrores comunes. Y muy fáciles. Como la oscuridad. Como los zombies. Como la soledad. Como estar encerrado. Como de por sí el miedo a tener miedo. O sea, o esos momentos en los que crees que eres el único superviviendo. Que estás... Que estás solo. Tengo un dilema que proponer. Si es de por sí el esfuerzo y la constancia. Y de prometer de si algo va a salir bien. Y digamos que probamos distintos miedos distintos. Que no sea solo sustitos a algo, yo que sé. Cambiando el miedo dependiendo de la película. ¿Iría mejor? Eso es lo que quiero llegar a decir. Yo creo que sí. Y por ejemplo con eso. Y yo creo que es un ejemplo. Eso y... Cambia el miedo dependiendo de la persona. Dependiendo de... Que es lo que realmente le da miedo a esa persona. Y claro. Y dije. Oye, pues... De por sí el miedo es igual. El miedo cambia. El miedo tiene que cambiar dependiendo de la persona. Tened en cuenta que cada uno nos asusta una cosa. A ti te puede asustar los payasos. A mí me puede asustar la oscuridad. A otro me puede asustar la muerte. Y tened en cuenta que el terror es muy diverso. Es muy distinto. Incluso en la otra época. En las anteriores épocas. También incluso era distinto. Ya se dice. Ha cambiado. El miedo ha cambiado. Y el miedo cambia. Pero de por sí. Que el miedo cambie es bueno. Bueno. Ahí que me mensajea. Y que el miedo cambie... No es malo. De por sí está previsto. Que sea cambiante el terror. El problema es cuando intentas asustar a gente. Y todo lo que... Y de por sí la música juega muchos papeles en eso. Pero ¿sabéis? A veces el silencio da más miedo que una música escalofriante. O sea, por ejemplo, meteros en vuestra habitación a oscuras. A las 3 de la madrugada. Haberos visto una película de miedo. Y estar unos minutos en silencio. Aprendí a intervalos y a través de pisos rotas y equivocas. Otra característica singular de una condición mental. Que está bien loco. Y que a los cambios que ha habido. Como en otras partes. A ver si hay que pillar a la frente. Tanto buenos como malos. Pero es algo que debemos cambiar otra vez. Porque no estamos volviendo... Nos estamos volviendo inmunes a veces. Y si queremos asustar. Hay que ser ingeniosos. Hay que ser abstractos. Hay que probar nuevas cosas. Nuevos métodos. Jugar. Jugar con nuestros miedos. Jugar con nosotros mismos. Probar y probar. A ver cuál es el miedo que nos asusta más. Para saber qué es lo que llegamos a realmente asustarnos. No todo es en plan... Sustitos o zombies o solo soledad o yo que sé. O oscuridad. Hay que probar cosas nuevas. No es solo lo mismo. Lo que más aterra a la gente es lo desconocido. ¿Qué es lo que puede ser lo que dé más miedo? ¿Qué es lo que te va a asustar? ¿Qué es lo que nos va a asustar próximamente? ¿Qué es lo que te va a asustar aquí, ahora, en estos momentos? Y no cuento de Jumpscare que he metido a Dredd. Lo he puesto para así un poco jugar con el miedo. Se he metido un poco de Lovecraft. He metido un poco de Poe. He metido un poco de cosas de ahora. Quiero que eso es lo que hay que probar. Y que os suscribáis. Si os ha gustado este vídeo. Del que el miedo haya cambiado. Y que si queréis más cosas como esta. En plan que hayan cambiado. Yo que sé. O que sean parecidos. Yo que sé. O mis problemas con yo que sé. Con alguna cosa. Con alguna rama incluso de libros. O de películas. O sea. Me pedí a este chisme. A esta crítica. Un futuro. Un futuro del cual criticar así un poco. Y copiarme un poco de Vectafuck. Es broma. Pero bueno. Si os he listado. Como ya he dicho. Os suscribís. Y si queréis más vídeos. Comentarlos. Si a lo mejor se os ocurre algo. También comentarlos aquí abajo. En los comentarios. Que son gratis. Y dejar un buen like. Y lo compartís. En las redes sociales. Y demás cosas. Me seguís en las redes sociales. Que tenéis todos abajo en la descripción. Hay muchas cosas en la descripción. Y bueno. Suscribíos también al canal. Vectafuck. Porque. Bueno. Porque me cae bien. Y al canal de. Debra. Ya que me copio. Pues hombre. Al menos le doy un poco de spam al pobre. Vale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.